Hay que tener ojos en la espalda como sensores que activan una alarma En esta jungla nadie te salva, confía en nadie, ten ojos en la espalda Tienes que ver lo que otros no ven, anda listo porque no se sabe quién es él Ellos vienen por ti esperando que estés solo, descuido y te matan en un abrir y cerrar de ojos Cada paso que ves, lo hagas en secreto, si estás en movimiento que parezca que estás quieto Si estás llegando que crean que te fuiste Ojos en la espalda, ojos en la espalda Esta es la realidad en que vivimos y duele cuando uno pierde a un ser querido La calle a mi me llama pero no está en mi destino, que tome la venganza y me convierta en asesino Aunque me duela en el alma tengo que aceptarlo Ser el ejemplo pa' ustedes pa' que haya un cambio Pero despierta que aquí nadie te salva, ojos en la espalda, ojos en la espalda Ten cuidado, piensa bien, hay que tener ojos en la espalda Ten mucho cuidado, piensa bien, tienes que tener ojos Para seguir de pie siempre falta un par de ojos, así como sobran los que matan a su antojo Si tarde te enteraste que al cielo ya te fuiste, échale una mirada a quien te quiera, a quien quisiste Llora en mi pestaña, sus brazos están rotos, vive en sus hazañas pa' no sentir su dolor Siempre me preguntaré por qué te fuiste, debí prestarte mis ojos Ten cuidado, piensa bien, hay que tener ojos en la espalda Ten mucho cuidado, piensa bien, tienes que tener ojos en la espalda